Benjamín Prado Nunca es tarde Nunca es tarde para empezar de cero Para quemar los barcos Para que alguien te diga Yo solo puedo estar contigo O contra mí Nunca es tarde para cortar la cuerda Para volver a echar las campañas Para beber de ese agua que no ibas a beber Nunca es tarde para romper con todo Para dejar de ser un hombre Que no pueda permitirse un pasado Y además Es tan fácil Llega María Acaba el invierno Sale el sol La nieve llora lágrimas de gigante vencido Y de pronto la puerta no es un error del muro Y la calma no es calviva en el alma Y mis llaves no cierran Y abren una prisión Es así Tan sencillo de explicar Ya no es tarde Ya no es tarde Y si antes escribía para poder vivir Ahora Quiero vivir Para contarlo No es tarde No es tarde No es tarde